Para que cuide lo suyo, no va y no me de papaya, que no puedo rayar. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me llaman el Don Juan, me dicen el Don Juan, hombre que me de papaya, la mujer le puedo rayar. Me llaman el Don Juan. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me dicen el Don Juan, me llaman el Don Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Me llaman el Don Juan, me llaman el Don Juan Juan, hombre que se me descuide, la mujer le puedo rayar. Gracias por ver el video.